¿Esa es ensalada en un pavo o qué? ¿A dónde está la carne aquí, Chelito? Es que... Esa es de carne. Esa es de jamón y aquí es de carne. Solo una guisa de carne. ¿Pero lleva jamón también? Esa es la que es de carne. Ah, esta es de carne. Ajá. Chele. Ay, Chele. Vos sí, de verdad. De verdad, Chele. Mi primera vez cocinando. Primera vez en tu vida cocinando. Ah, había hecho otra cosa. No esto. Papá, eso tenías que darle por una frita. Si hizo algo más, ya mi marido cómo le quedó. Vaya, Chele. Definitivamente la palabra inútil y la voz te queda a la perfección. Para la cocina vos has demostrado ser de verdad un inútil. No, Chele. Y lo dice la presentación. Lo dice el procedimiento. Sí, provecho. Lo dice todo esto. El corte. Pero a usted le encanta, cómaselo. Los cortes finos. No, los cortes finos. Pongamos eso. Sí. Mire. Un inútil. Si yo voy a algún lugar aunque sea en la calle y yo veo esto, yo esto no lo compro. Ya, con hambre. Ni regalado. No. El chavo era pobre por eso. Exacto. El chavo era pobre. El chavo era pobre pero también para que uno compre algo también tiene que gustarle. ¿Por qué? ¿Por qué no? Si yo lo veo así, digo, no hombre, esto es todo mosqueado, todo sucio. Todo duro. Un procedimiento. Para empezar, que hiciste de carne, que yo no sé por qué hiciste una de carne. Si está adicional o de verdad quería hacer una de carne. Llegó y me dijo puedo usar carne, carne de la que está ahí, de la carne molida. Y le dije, ah, si va a ocupar, dale. Entonces y viene y desde como eso de las dos de la tarde se pone a freír esta carne. Y yo dije, qué onda, para qué iba. Yo pensé que iba a ser, yo pensé que iba a ser como una tortita, una masita o delgadita y le iba a poner así bien bonita. Pero no, se puso a, no sé si a freír, a echar a perder la carne, no sé. Pero desde que se ha probado, decía que con margarina. Vaya, esto no está sofrito. Esto está, no sé qué fue lo que hizo. Rechinado. Dissecada, seca, reseca. No tiene nada, no tiene nada la carne. Entonces, no sé por qué tomaste la decisión de hacer una de carne. Porque la que te pedió era torta de chavo. La torta de chavo viene siendo algo como esto. Pero no es. Pero mejor hecho, mejor preparado. El pan no tiene nada que ver porque, pues sí, el pan no se consigue y tal. Bueno, este sí está perfecto. Este sí se ve bien. Mucha mayonesa. Mal hecho, mal untado. Estos cortes finos de tomate. Pero a usted le encanta cómaselo. Yo me lo como, no hay problema porque estoy hablando nomás del corte. El sabor no tiene nada que ver. Y luego pues lleva su aguacate digamos adicional para darle saborcito y el jamón. Ok. Entonces, esta es una torta de chavo. Pero si yo la veo aquí, a mí eso no se me apetece. Estoy escurriendo agua. Bien mojada. ¿A usted se le apetece, papá? Sí. Ay, pobrecito. Bueno, hambre tenés, bichito. Vaya, entonces, eh. ¿Qué? Me hechuga, eh. Entonces, en el procedimiento, como digo, desde las 2 de la tarde empezó él. Y yo vi que estaba calentando unos panes en la cacerola. Y entonces ahí la mona dijo. ¿Y este por qué está calentando pan? ¿Qué caso ya va a servirlo o qué? Ajá. Entonces le escuchó y quizás dijo. Tienes razón, va para qué. Entonces ahí paró. Entonces pasó todo el día. Que quizás hasta a los pies le duele. Porque pasó todo el día así. Parado. Miren, si yo decía ahí. ¿Qué onda es como el chile? Pasámonos para allá voltea. Parado. La Alejandra, ve. Claro. Ya, mamá. Véngase a calificarlo de más de eso. ¿Me voy a dar la misión de acabármelo? Sí. ¿Un gemidor o qué? No. ¿Qué es el gemidor? ¿Qué es el gemidor? Yo no sé. A la vez, pero dale. Bueno, muy bueno. Vaya. Entonces, en procedimiento. Por ejemplo. Por ejemplo. Porque los cortes finos no son como tenían que haber sido. cortado. Aparte que, este tomate es tomate de jugo. Y ese tomate es bien fuerte. El sabor es muy, muy aguado. Y los que venden en el estufo. Es agua. Ajá. Entonces. Ya leíste quizás. No, el tomate diría yo. Porque quizás hubiera sido mejor del otro tomate. Sí. Los cortes finos de lechuga. No, esta es de la presentación, dijo Juan. Sí. El aguacate, pues. Más o menos. El aguacate está más o menos cortado. Pero quizás hubiera hecho una pasta de aguacate. De la pasta de aguacate. Ajá. ¿Sabes qué es una pasta, verdad? De la mayonesa era pues una. No, también la mayonesa también. O los pales también. Pero solo en una y en otra la pasta de aguacate. Mira. Ajá. 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 Eso que el pase de diente le hubiera puesto así como es. Ajá. Vale, entonces el procedimiento chile. Porque eso no me apetece a mi para nada. Y no hiciste. Era algo tan fácil. Ajá. Es donde es el aguachile y esto es lo más fácil. Lo más mamado como es la mexicana. Entonces eh. En el procedimiento. En modo por ser buena onda te voy a poner un cuatro. Ya me quedo. Está demasiado buena onda. Pero es primera vez, como dijo ella, y además que no sabe ni de comidas mexicanas. No, es que eso no tiene que haber nadie de nosotros. Esa es su primera vez. Por lo menos ustedes nos han dicho cómo son las comidas. Tal vez un poquito de sabor, pero no cómo se sabe. Vaya, o los tacos comíamos, pues. No, también nadie le dijo eso. En escuadre. Vaya, en escuadre, bien, porque no, no, ni siquiera lo molestábamos. No, hombre, sí, enséñanos, hablaba. Ajá. Enséñanos, estaba hablando. Sí, antes nos hablaba. Señanos, decía, ¿por qué no escuchábamos nada? En presentación, definitivamente. Uno. En presentación. Se esforzó con el pepino, por lo menos. Sí, porque el pepino así no cualquiera lo hace con pepino. Miren. Creo que estaba haciendo. Ajá. Creo que estaba aburrido. Sí. En presentación, ni modo. Te voy a dar, por ser buena onda, un dos. Vaya, bebé. De Mascón sirve, fíjate. Ajá. Sabor. Huele bueno. Muéltala. Viene, muéltala. Viene, muéltala. Viene. A mí las cosas crudas no me gustan, pero... Ajá. Mucha paja, ya. Ajá. Ajá. Atrevida. Ajá. Ajá. Sí, porque queda atorada, ¿no? Él le pegó al cielo, Dios. Te lo voy a probar yo, Chele. El señor no entendimos. Dijiste que te atojaba, ¿verdad? Sí, viejo Chele. No le gusta el tomate. No le gusta. No le gusta. No me gusta el tomate. Ajá. ¿Y por qué si es tan rico? No le gusta igual que a mí. No. Va a probar. Ajá. 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 Eso le ayudó. Y le va a seguir ayudando. Ajá. Vale, como es la torta tan básica como... Es simple, era pobre. Y cualquier cosita. Era pobre. Ajá. Te vamos a dar un siete, porque tampoco está ya de sabor. Y también que la torta, el chavo no lleva mucha cosa. Cuando le va a morder, si se sintió eso, agua, ¿no? El agua que está ahí suelta y todo eso, como que... Pues sí. Por la agua de la lechuga y demasiada mayonesa se hizo el panaguado. Ya. Y luego ahora le da una textura bien ciclosa y no pasa nada. Ajá. No, no se siente bien. Pero como... Sabor, sabor, sabor. Ajá. Sabor siete, ¿va? Sí, siete le puse. De cuadra ya dijo que diez. No está tan mal. Algunos, sí. Ah, pues ya estuvo, ya él la calificó. Sí, sí, sí. Y el de carne lo voy a probar, Fiat. Todo lo para allí de la duda. Ah, sí, sí, sí. Sí. Donde lleve carne. Es que van separadas. Miren. Es que es un tortón. El de la Nayeli. Solo el aguacate se siente bueno. Solo el aguacate. Y el chile. Ajá. Ya lo voy a probar yo, chile tres cocineros. No entendemos. Sí, sí, sí. Está bien. La ensalada, la ensalada. A mí la ensalada me ha gustado. No, no me apetece. No, no me apetece. De esto, ve. 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 De esto ya se puede. Sí, ya. A probarlo, chilecho. A esa sí quería, maldita. Esta ya estaba viviendo, miren. Ya ve, ya ve, ya ve, ya ve. Una de ellas. Dame un pedazo. No te puedes comer. No te puedes comer mucho. No te puedes comer mucho. Bessi. Bessi. ¿A dónde está? No, no te amas de sabor. 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 Para allá. Ok. Sí, demasiado, demasiado. No, me ponés la sangre de chucho. Ah, ahorita va de lo mismo. Está buenísimo. Vaya, vamos a ver con Henry. Procedimiento. Ok. Este pobre sí andaba perdido. Primero para agarrar el pollo. Ah. Ah. Le costó demasiado. No, porque agarre treta. A ver. Agarre treta. Agarre treta. Agarraba el primero que te parecía. El que tenía que ser, no lo agarraba. Los que agarraba. Los que agarraba. Los agarraba de puro chiripo, pero no era indicado. ¿A quién le vas a querer? A Tico, que te está como defendiendo porque es de tu equipo, o a nosotros que estábamos viendo que estábamos agarrando. Ajá. Esa es la verdad. Janquehuela. Ajá. Entonces, el pollo te costó demasiado, demasiado agarrarlo. Sí. Se nota ahí de que no sos un cocinero nato. Y sos inútil hasta para agarrar pollo. Julio, el que exigía dieta y mire. El que exigía la dieta, papá. Con dieta, por favor. Por eso hay que quedarnos callados. De allá venís, mira, de allá, de Armando venís. Con todo. Sí. Vaya. Entonces, eh... Ya está. En procedimiento, luego empezaste... Puedes llorar, hijo. Este, en el procedimiento, desde que comenzaste mal agarrando el pollo, luego a la hora de pelarlo, fuiste el último en terminar, si no me equivoco. Fue el último que lo maté, por eso. Pues sí, también hace falta acabar el último... El último... ¡¡ including musica y Courti!